El Tropicombo Suenan las gaitas y los tambores Suenan los guaches para empezar Suenan las gaitas y los tambores Suenan los guaches para empezar Esta cumbiamba quiero bailar Con mi morena quiero gozar Hasta que venga la madrugada Con mi morena quiero gozar Porque acá tiene toda la sal Toda la gracia del carnaval Porque acá tiene toda la sal Toda la gracia del carnaval Oye morena Bogotá Que cumbiamba buena caballero Suenan los hombres y sus sombreros Y sus abarcas de entrepuntas Suenan los hombres y sus sombreros Y sus abarcas de entrepuntas Una botella de roncumbra Tenga el bolsillo del lado de atrás Piensa la negra que buena está Tente la vela para bailar Porque acá tiene toda la sal Porque ella tiene toda la sal Toda la gracia del carnaval Emanuel Jiménez Y sus abarcas de entrepuntas 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 Gracias por ver el video.